Cuando cerramos los ojos queremos, básicamente, conseguir un sueño tranquilo y reparador. Pero en realidad, algunas veces, ocurren cosas muy extrañas que nos atormentan mientras que estamos dormidos. Prepárate porque estás a punto de ver, 5 cosas que pasan mientras dormimos. Número 5. Parálisis del sueño. Es algo que muchas personas experimentan. Sucede únicamente durante la fase del sueño más profunda. Son instantes en que de pronto, tomamos conciencia de que estamos soñando, sabemos que por ejemplo, esa horrible pesadilla en la que estamos inmersos no es real, pero por más que intentemos reaccionar y movernos, no podemos. Nuestros brazos y piernas están paralizados. Es un fenómeno que puede llegar a ser perturbador, porque somos incapaces de reaccionar aún sabiendo que estamos soñando. Es ahí cuando las pesadillas son más vividas, como si estuvieras atrapado por el mismo Freddy Krueger. Número 4. Hablar mientras duermes. Esto es algo que sufre una de cada 100 personas en el mundo, algunas pueden hablar lo que están viviendo en su sueño y otras solo hablar cosas sin sentido, sin embargo varios pueblos tienen una creencia que a mi parecer es muy interesante y escalofriante, pues aseguran que las palabras que pronuncias mientras duermes, no son propiamente tuyas, sino de un espíritu intentando comunicarse usando tu cuerpo. Número 3. Duendes. Las tribus celtas hasta la actualidad, aseguran que cuando una persona duerme es cuando los duendes salen a cazar sus alimentos, pues estos al igual que los humanos gustan de comer carne, además les atribuyen a estos las desapariciones infantiles con fines de alimentación. Número 2. La hora de la muerte. Según los miembros de las tribus satánicas, existe una hora especial en la que el mundo de los vivos se conecta con el de los muertos, la cual es las 3 de la mañana. Es una hora en la que la mayoría de la gente se encuentra dormida pero si te has dado cuenta, a esa hora un frío extraño se siente recorrer por todo el cuerpo. Un dato muy curioso es que el 70% de las personas que han muerto durmiendo, lo hicieron entre las 3 y las 3 y 15 de la mañana. Coincidencia. Número 1. Muerte de Kuna. Varias creencias mitológicas aseguran que en las noches un demonio recorre el mundo en busca de almas jóvenes y desprotegidas. Este demonio es el causante de provocar la famosa muerte de Kuna, curiosamente se caracteriza por asesinar a los bebés más amados, y proteger a los bebés no deseados por sus padres. Si el vídeo te gustó, dale click al botón de me gusta, suscríbete para más contenido como este y sígueme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Y recuerda, esta noche te espero debajo de tu cama.